¿Qué López Obrador no quiere debatir? Tiene miedo por todo lo que ha hecho. Porque dice una cosa y hace otra. Que es una persona muy poco inteligente. Porque no tiene propuestas adecuadas para la nación. Porque a lo mejor no tiene los fundamentos necesarios para el debate, no tiene las ideas suficientes.